Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOJOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora este Ferrari 12 cilindri en miniatura es bastante alucinante que cuesta lo mismo que un Renault Clio completamente real y bueno, como sabemos la exclusiva marca Amalgam Collection lanza una nueva réplica de escala 1.8 y con el máximo nivel de detalle de un coche marca Ferrari en este caso de su último modelo tipo V12, bueno, una manera más asequible entre comillas de contar con uno aunque no se pueda manejarlo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como seguramente todo el mundo sepa Amalgam Collection es la auténtica reina de las réplicas a escala de automóviles de la más alta calidad y bueno, los ejemplos del nivel de detalle y calidad de sus réplicas de escala 1.8 son numerosos sobre todo con automóviles de la marca Ferrari, bueno, así que cuando la marca automotriz del caballero rampante lanzó su nuevo modelo deportivo tipo V12, el 12 cilindri sabía que era cuestión de tiempo que la marca Amalgam lanzara su propia maqueta, su propia maqueta Scala y bueno, una réplica que nuevamente pese su tamaño y el hecho de que no sea un automóvil funcional cuesta más que cualquier, que cualquier, que cualquiera de los coches reales que se verán por la ciudad y bueno, se habla concretamente de unos 16.000 euros, algo así como 14.000 pesos chile, 14.000.000 pesos chile, no sé si quería decir, un precio que sin duda es una manera mucho más asequible de contar con el último coche deportivo Ferrari sin tener que desembolsar en torno a los 400.000 euros de lo que imparte el coche real si lo piden al cuartel general de Ferrari Maranello pero que deja claro que se está ante un artículo de lujo con cada una de las letras y bueno, y es que una vez más el nivel de detalle aquí es completamente exquisito, desde la misma caja, desde la misma caja, desde el mismo empaque en el que viene a la pintura original Rosso Imola o los más pequeños detalles incluso en una sección interior bastante fielmente reproducida que se hace dudar de que si se está viendo las imágenes de un 12 cilindri completamente de verdad o una réplica y bueno, no en vano, Amalgam afirma que necesitó más de 3.000 horas de trabajo para dar forma a esta maqueta que por supuesto contó con la colaboración de la mismísima marca automotriz del cabalino Rampanto ese Ferrari cediendo los planes originales de la mismísima marca automotriz marca automotriz italiana y bueno, de allí surgen muchas piezas que poco de a poco se van a ir juntando en un proceso de ensamblaje que necesita más de 300 horas para cada ejemplar y bueno, se entiende ahora porque esta réplica cuesta tan solo 6.600 euros bueno, y por eso será un producto bastante exclusivo porque Amalgam tiene previsto poner a la venta 328 ejemplares de este coche 119 ejemplares serán de Coupé y los otros 199 serán Spider y bueno, y si alguien tiene la gana de hacer mucho más única su ejemplar y desembolsar mucho más dinero la marca Amalgam le da la opción de construir una réplica personalizada según los gustos del color y acabado y bueno, en aquel caso se tendrá una réplica de escala 1.8 a medida por el módico precio de tan solo 23.240 euros y bueno, si por el contrario todas estas cifras le parecen demasiado para la estabilidad financiera y familiar Amalgam también va a ofrecer una maqueta en una más manejable y asequible escala 1.18 por unos 1.215 euros cualquiera de lo que elijan ya pueden pedirlo a través del sitio web de Amalgam cuyo enlace se encuentra aquí y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 Gracias.